Hola, estoy aquí en el patio, hola mamá, y vamos a comer este postre que ha hecho de chocolate. Hola, a ver, como veis no estoy en mi habitación habitual, estoy en Valladolid, en casa de mis padres, que ya os dije en un vídeo que iba a venir unos días de vacaciones y iba a intentar hacer un vlog y pues enseñaros lo que hacía estos días. Que no iba a ser mucha cosa, porque en la situación que estamos pues no iba a ser, no iba a hacer muchas cosas, ir al pinar, de paseo, un par de días ver a mis amigas y poco más. Bueno, pues me encuentro aislada en mi habitación porque estoy esperando a que me hagan la prueba porque puedo ser posible positivo en COVID. Estoy grabando esto porque digo, bueno, pues ya que te he dado la cámara, pues voy a contaros un poco qué está pasando en mis vacaciones. Primero día de vacaciones, eso es lo que pasa. Me encantaría que el próximo clip que veáis sea yo diciendo que me han hecho la prueba y está todo ok y puedo seguir con mi vida. Eso espero. Pero bueno, de momento pues llevo aquí desde esta mañana en Cerradica en mi habitación. Porque encima, como yo tengo la tarjeta sanitaria de Cataluña, el médico al meter mis datos para pedirme una prueba y además que yo no estoy en Valladolid Capital, estoy en un pueblo, tienen que pedir la prueba para que la traigan hasta aquí y después hacérmela. Pues cuando estaba pidiendo la prueba no le admitía mis datos porque las tarjetas no son compatibles. Gracias Sanidad Pública. ¡Gracias! Con esto, hace años hacían los chicos juguetes porque es muy duro y es hueco y se pueden pinchar unos a otros. ¡Anda! Sí, pregúntale a papá. Luego le pregunto. Y mira, estas semillas para que vuelvan a salir otras. Muy bien. ¡Olé, ole! Esta parte del porche con las cortinas estas estupendas de mi madre y las plantas me recuerdan a Memorias de África. No sé por qué, pero me siento así como en paz. Mira, aquí. Mira qué bonito para hacer unas fotos. ¡Hola! ¿Qué tal? Ahora que estoy sola aquí en el porche me he quitado la mascarilla que os voy a enseñar. Estoy haciendo cianotipias que me regalaron mi amiga Yanire y mi amiga Ana. Y ahora os enseñaré cómo va el proceso y los resultados. A ver qué tal. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. ¡Hola! Voy a intentar grabar un video de dos minutos, a ver si entre los vecinos de un lado y de otro me dejan y no se les oye. Dos minutos pido, solo. No lo sé. Hoy es el cumpleaños de Gloria Fuertes y también es el cumpleaños de mi prima Betty. ¡Feliz cumpleaños! ¿La has felicitado? Os voy a enseñar los libros que me han regalado mis padres por mi cumpleaños. He hecho un paréntesis en el blog para enseñároslo. El primero es El viento me lleva a Ismael Serrano. Mi madre que está ahí mirándome, observándome a la distancia. Y yo somos muy fans de Ismael Serrano, entonces me ha regalado este libro que son relatos. ¿A que sí? Sí. No sé si te va a oír. Y después me regaló dos que tenía en mi wireless de Amazon desde hace dos años, por lo menos. Y son Las voces del lago de Beatriz Esteban, que cuando leí la sinopsis me llamó muchísimo la atención. Y además sale recomendado por Victoria Álvarez y Laia Soler, así que es de confianza. Y además está ambientado en Irlanda en invierno, así que con estos días de calor creo que me va a venir muy bien leer algo así fresquito. Y por último, En el corazón del bosque de Jean Heatland, que este también leí la sinopsis antes de que estuviese a la venta. Estuve investigando libros de preventa y lo descubrí y me llamó muchísimo la atención. Y además después he leído críticas muy buenas sobre el libro, así que también le tengo muchas ganas. Ya os contaré. Y también voy a aprovechar y os voy a enseñar los tres libros que tenía de Ray Bradbury, que me había comprado y me había dejado en Valladolid, que os dije en un vídeo no sé cuándo. Y son Las doradas manzanas del sol, que es de relatos cortos. Este no lo he leído todavía. El árbol de las brujas, que este ya me lo he leído y es preciosísimo, ya os hablaré de él. Y el que me estoy leyendo ahora, La feria de las tinieblas, que esto de la sinopsis es maravillosa y nada, llevo 50 páginas y me está flipando. Sé que este mes de Ray Bradbury han sacado otros 4 o 5 reeditados nuevos, así que tenéis un montón. Y si no habéis leído nada de Ray Bradbury, no tenéis excusa ya, porque hay un montón de relatos, por ejemplo, para empezar, o los más típicos como Fahrenheit o Crónicas Marcianas, o El hombre ilustrado, que también es de relatos. Bueno, ya que estoy, también os voy a contar que el otro día dije lo que me había pasado al venir de vacaciones, que no estoy de vacaciones, estoy de baja. Estoy aquí en Valladolid, porque ha surgido así, pero estoy de baja. No he tenido vacaciones. Entonces, el primer PCR salió negativo. Mañana me hacen el segundo. Espero que se haga negativo también. Entonces, no sé, todavía, si voy a poder coger las vacaciones una vez me den el alta, o me voy a tener que volver a Barcelona, tal cual vine, me voy. Así, sin más. Bueno, el caso es que, si doy negativo el segundo, quería grabar un vídeo con mi madre, que se lo está pensando, no lo sé. ¿Se lo está pensando? Bueno, ya te convenzo luego. Entonces, no sé si lo meteré aquí o lo subiré en un vídeo aparte. ¿Vale? Hola, señor Julián, ¿quieres decir algo? ¿Qué vas a grabar con tu madre? Ven. ¿Un vídeo de cocina? No, de libros, ven. Si quieres grabar otro contigo, de pelis también. No. Ya sabía que me ibas a decir que no. Ya sabía súper lo que era. Di hola sí, aunque sea, si no se te ve con la máscara. Hola. Y un podcast, ¿no quieres grabar conmigo? ¿Cuál? Un podcast. ¿Qué es un podcast? Ah, el hablar de algo de cine o de algo. Sí, por la radio. No tienes que enseñar tu cara, solo hablas. Ya te convenceré un día. Te voy a grabar y voy a grabar la conversación y la voy a subir. La radio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hola! Bueno, no he puesto ni el micro Que estos días de confinamiento, de aislamiento que iban a ser mis vacaciones Y al final fueron una baja y después tenía unos días de vacaciones Pues me dio por ver reviews de cámaras Y yo no estaba contenta con mi cámara actual Porque me daba muchos problemas a la hora de hacer las fotos Y entonces vi muchas reviews de una cámara que me enamoró Me enamoró visualmente y después me enamoró de todas sus características Y llevo un par de días probándola y estoy súper enamorada Y es esta preciosidad de Fujifilm Mirrorless y es maravillosa Entonces, esta tarde he aprovechado que llevaba unos días viendo el atardecer precioso Y aquí nada, al lado de mi casa O sea, ¿cuántos metros hay mamá? ¿10 metros? ¿No? Ah, vale, qué mal calculo los metros 50 metros de mi casa Pues hay un sitio súper chulo Y entonces he cogido una maleta y el libro de Dark Y he ido a hacer unas fotillos Y al final de toda la sesión mi madre me ha grabado un vídeo así Pues para que veáis lo que estaba haciendo Y ahora os lo pongo Venga, hasta luego ¡Gracias! 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 de Bradbury, la feria de las tinieblas. Gracias por ver el video. 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 Hola, mamá. Hola, hija. Tenemos unos atardeceres aquí que flipáis. Son colores. Son colores verdes. Ocres. Mira, 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 mira qué sol nos da. Esto es la bomba. En realidad estamos viniendo hoy por una zona que es un poco desértica, pero a mí me encanta. Es preciosísima. Una guapa. Hola, ¿qué pasa? Este tiene collar antipulgas. Mira, otro pequeño. Mira, dos pequeños. Mira, Laura. Hola, qué guapos. Ay, mira, qué guapo. Ay, mira, chiquitín. El, Laura y yo tenemos magia con los gatos. Joder, pero sí, 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 eh. Esto no lo habéis tenido. O sea, les veo. Oye, pero ahora, hola, hola, venid para acá. Mira. Joder, pero vaya, vaya imán. Qué bueno. Este me encanta. Hola. Hola. Mira. 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 ¡Hola! ¿Qué tal el paseo, Xavi? Bien, me duelen las piernas. ¡Ánimo! Mañana no saldrás. Sí, pero no hay 20 kilómetros. Mañana por la mañana tenemos un pincho de tortilla. ¡Gracias! ¡Gracias!